El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo inauguró este miércoles el segundo Encuentro Nacional de Planificación implementando políticas públicas donde ahí abordaron la importancia de la articulación institucional en las iniciativas del gobierno. Para eso, señores, para mejorar la calidad de vida de la gente que es lo que necesitamos y queremos. El evento cuenta con un aproximado de 300 participantes entre los que figuran responsables de las áreas de planificación, cooperación internacional de 105, 105 instituciones del gobierno central. Entidades también descentralizadas, gobiernos locales, instituciones de cooperación internacional y, por supuesto, de las diferentes áreas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Veamos eso. Con una intención de, también a través de obras viales, para poner algunos ejemplos, lo que es la circunvalación de Vanilla, la circunvalación de Arco y todo lo que es la carretera Enriquillo-Pedernales más la llamada 47, que también va a integrar lo que es Pedernales con Duvergé, irá integrando todo ese territorio al resto de la República Dominicana y particularmente con el Centro Económico del Distrito Nacional. Eso es trabajar con planificación. Pero no nos quedamos ahí. Podemos hablar de transporte, lo que son los corredores en las principales urbes. También podemos hablar del monoriel en Santiago, del teleférico de Santiago. También podemos hablar del teleférico de los Alcarrizos. Y ya el presidente anunció el Tren Metropolitano que conectará el Distrito Nacional con todo lo que es Santo Domingo Este. Inclusive alcanzando no solo esa parte urbana, sino llegando hasta lo que es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero en materia de viviendas, ha habido programas importantes, los programas de Mi Vivienda y los programas de Familia Feliz que buscan también dotar de viviendas a aquellos que lo necesitan con programas de asistencia social. Los programas de titulación donde el gobierno ya ha entregado más de 55 mil títulos impactando a más de 250 mil personas.